El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockhart, un destacado constitucionalista, hoy no vamos a hablar de sus títulos profesionales de la vida pública, sino que lo hemos traído para hablar de política, sobre las primarias de los partidos de la liberación dominicana, primarias abiertas y las primarias cerradas en el partido revolucionario moderno, la principal institución política de oposición. Doctor Ángel Lockhart, muy complacido de tenerlo aquí y nos gustaría que usted pudiera darnos su visión de lo que significa ese acontecimiento democrático, las primarias del PLD, del PRM y la participación de los demás partidos políticos que escogieron otro tipo de categoría o nivel para presentar candidatos presidenciales. ¿Qué diría usted? Guillermo, permíteme saludar a la familia dominicana, a la familia dominicana que está en el territorio nacional y a la familia dominicana que está fuera de nuestras fronteras en todo el mundo y que dan cada semana testimonio de que siguen este programa. Don Guillermo, yo quisiera iniciar esta conversación hablando de los partidos que tú has mencionado en el tercer bloque, los denominados partidos minoritarios, los que tienen una matrícula menor y que aparecen en las encuestas con menos de un 2, 3, 4%. Esos partidos no escogieron ninguno, el sistema de primarias y unos se han ido por el sistema de convenciones y otros por el sistema de encuestas. Eso revela claramente que no están en condiciones de movilizar maquinarias ni de dirigentes ni de simpatizantes. Hay que respetar eso porque eso obedece a una realidad de carácter político y hay unas 24, 25 organizaciones políticas que son muy pequeñas. El sistema de partido está muy fragmentado en las minorías. Las simpatías se nuclean en dos grupos, el grupo del gobierno y el grupo de oposición política que en este caso representa el PRM. En consecuencia, vale poco referirnos a ese grupo porque no tenemos ni siquiera ideas de quiénes pueden ser los candidatos eventuales de esos partidos. Algunos ni siquiera han postulado todavía candidatos a la presidencia de la República ante la Junta Central Electoral. En cuanto al segundo grupo, a mí me llamó la atención, vi con interés una presentación que hiciste la semana pasada de dirigentes del distrito y de la provincia de Santo Domingo que apoyaban al licenciado Luis Abinader. ¿Por qué me llamó la atención? Porque las primarias del PRM son unas primarias de militantes. Toda la gente que simpatiza por Luis no va a votar el 6 de octubre, solamente van a votar los que están empadronados, que es lo que se llama unas primarias cerradas, un padrón cerrado para ese partido en el que no va a votar todo el que quiere votar, sino que esta vez va a votar solamente aquel que previamente se registró como miembro de ese partido. El que simpatice por candidatos de ese partido y no se registró de manera previa, tiene que guardar su simpatía para las elecciones generales. Luego está el bloque del Partido de la Liberación Dominicana en el que la votación es abierta. En esa votación abierta se disputan básicamente dos candidaturas. La candidatura que ha apoyado el grupo del presidente Danilo Medina y la candidatura que representa el expresidente Leonel Fernández. Aquí se evidencia una guerra irreconciliable con un resultado de ruptura. ¿Cómo se producirá la ruptura? No hay manera de saberlo, pero es evidente que en el panorama lo que hay planteado es la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana no importa quién gane. Si gana el expresidente Leonel Fernández es absolutamente improbable que el presidente Danilo Medina le vaya a apoyar. No tengo que mencionar las razones porque el pueblo ve a diario las noticias. En consecuencia, si ganara el presidente Fernández, es evidente que el candidato de segundo grado aunque sea pasivo del presidente Medina se llama Luis Abinader, ponlo al revés. Se impone el candidato del gobierno en contra del cual cada día el grupo del presidente Fernández indica quejas, quejas de uso de recursos del Estado, quejas de tal cosa, ciertas o no, el hecho es que hay una queja permanente en la prensa a diario. Bueno, pues si se impone ese, es evidente que el presidente Fernández humillado en extremis o se va del PLD o hace un aporte pasivo por cesación de actividad en favor de quien le haya vencido según él con los recursos del poder, es evidente que también su candidato de segundo grado termina siendo el licenciado Luis Abinader. Ahora, ¿cómo está planteada la cosa? Porque hay otros escenarios que yo no veo, ni siquiera veo que la prensa los considere. La ley electoral establece que si el presidente Fernández sucumbe en la contienda interna, no puede ser candidato de otros partidos y ojo, que él podría ser candidato de muchos partidos. La salvación del partido reformista social cristiano sería llevar al presidente Fernández de candidato. Obvio que el BIS le llevaría encantado porque mi amigo Peña Guava es un colaborador cercano del presidente Fernández y así otros partidos que fueron tradicionalmente aliados del presidente Fernández. Entonces, aquí se da una situación que tendría que definirse en los días previos al 6, no es que queden muchos, pero en los días previos al 6 de octubre. ¿Cuál es esa eventual situación de la que no se habla? Que el presidente Fernández ha avisado de que la maquinaria del presidente Medina le va a pasar el rolo porque en un programa anterior tú me preguntabas que cómo estaban las cosas y yo te confieso hoy que sigo viendo que las cosas están iguales. Si fuera por simpatías internas tiene que ganar el presidente Fernández. Si es por eficacia de la maquinaria, el presidente Fernández no tiene posibilidad de ganar. Va a ganar el candidato del gobierno porque la maquinaria del presidente Danilo Medina es más eficaz y es más fuerte. Entonces, puede ser que leyendo las encuestas internas que yo no tengo, me refiero a las encuestas internas del Partido de la Liberación Dominicana, pero de las que habló Temo, recuerda que cuando se anunció el candidato desde Palacio, del grupo de Palacio, se dijo que no daban, puede haber sido un pretexto, pero voy a citar lo que se dijo, se dijo que no se daban los resultados para no humillar al presidente Fernández queriendo dar la idea de que aparecía mal en las encuestas, cosa que yo no creo, pero pudiera ser que sea verdad y más tarde aparezca o que no fuera verdad entonces y lo sea el 4 o el 5 de octubre. Si ese fuera el caso y el grupo del presidente Fernández se da cuenta de que lo van a humillar o por popularidad o por fuerza por el peso del Estado pues el presidente Fernández podría no presentarse y si él no se presentara eventualmente la ley le permite ser candidato de cualquiera de las otras organizaciones políticas y eso dividiría el panorama electoral porque hoy están las fuerzas del PLD gobierno y están las fuerzas del PRM oposición pero mañana pudiera ser que estén las fuerzas del PLD gobierno las fuerzas del PLD que quieren retornar al gobierno y la fuerza de oposición representada por el presidente por el licenciado Luis Abinader en cualquiera de los tres escenarios parecería que el futuro favorece al licenciado Luis Abinader doctor Angel Lócuar lo hemos dejado analizar este acontecer político de todos pero realidades son realidades y usted ha explicado los diferentes escenarios de esas realidades de todas maneras se fortalece la democracia dominicana con la celebración de las primarias abiertas y cerradas en los dos principales partidos políticos del país ciertamente la república dominicana tiene una historia así haga en materia electoral tenemos un órgano electoral la junta central electoral que nunca ha tenido credibilidad y que hoy no tiene mucha un tribunal superior electoral que es como un papel pegado con saliva en la pared que se cae en cualquier momento porque las facultades se las han ido recortando ellos mismos y tenemos un sistema de partido que hace años que está en crisis era fuerte cuando había liderazgos definidos que no eran discutidos o que cuando eran discutidos quien lo discutía era una minoría el partido reformista se dividió un par de veces se dividió con Lora se dividió con Fernando Álvarez Bogar se dividió varias veces el presidente Balaguer traspasó parte de su liderazgo al licenciado al doctor Fernández en las elecciones del 96 el PLD también el PLD empezó dividiéndose desde el primer día con Abreu después se le fueron hasta gente como el como el doctor Albulquerque que era secretario general se ha estado dividiendo pero ahora no es un desmembramiento de una minoría lo que se avizora eventualmente es la división casi mitad mitad de ese partido y eso no es bueno para la democracia porque la democracia política del sistema democrático en que nosotros desarrollamos la vida de la república se basa en los partidos los partidos son los mecanismos de transmisión que tienen el monopolio de la presentación de candidaturas en consecuencia si los partidos se debilitan es evidente que la democracia se debilita también en ese sentido no yo hago un llamado yo no voy a votar pero yo no voy a votar porque yo no tengo el deber ni la obligación de votar porque no soy miembro en las primarias de ningún partido en las primarias yo tengo el deber de votar y votaré en las elecciones generales porque es un deber que me impone la constitución de la república pero todo el que ha hecho fe de estar matriculado en un partido si tiene el deber partidario de ir a votar el 6 de octubre si usted se siente peledeísta usted debe ir a votar si usted se siente del PRM y está en ese padrón usted debe ir a votar lamentablemente si usted se siente del PRM pero no se inscribió a tiempo va a tener que diferir su voto para las elecciones generales porque no está en el padrón pero todo el que esté empadronado en un partido tiene el deber de ir a votar el día 6 y contribuye de esa manera a la preservación del sistema de partidos políticos yo no voy a votar porque no soy miembro de ninguno pero todo el que sea miembro de algún partido yo lo animo a que ese día saque su ratito y vaya a votar doctor Ángel Locuart el cambio político representa esperanza cree usted que está en las condiciones dadas frente a ese análisis que usted hace del comportamiento del partido oficial con sus diferentes enfrentamientos que buscan una candidatura y que produce división de acuerdo a como usted lo señala cree usted que hay esperanza de cambio hoy en la República Dominicana Don Guillermo la Biblia no se equivoca y es la Biblia la que dice que la casa dividida no permanecerá el PLD ha podido gobernar todo este tiempo porque fue un partido unido con una dirigencia firme férrea dictatorial mientras los otros partidos se dividieron el PLD dividió al partido reformista y lo destruyó y dividió al PRD y destruyó al PRD en consecuencia mientras la oposición estaba dispersa y ellos eran una maquinaria estanilística fuerte pudieron dirigir el país como les dio la gana de hecho dirigieron al país por los senderos del endeudamiento sin que nadie pudiera oponerse válidamente un país de 2 mil 3 mil millones de dólares de deuda ha pasado a deudar más de 50 mil millones de dólares y nadie sabe para qué se ha usado ese dinero y ahora de cada peso que ingresa de Producto Interno Bruto de cada peso que nosotros producimos 54% se va en pago ni siquiera de la deuda sino la mayor parte al servicio de la deuda a los intereses para cubrir una deuda que ya empieza a preocupar a todo el que sabe algo de economía en ese sentido estos últimos años han producido un cansancio y en este momento se junta el cansancio con la división del PLD con un malestar general empiezan a aflorar temas nacionales que preocupan a la gente temas que se olvidaron temas que no se trataron en políticas públicas como el tema haitiano yo no sé si tú has visto en los últimos días publicaciones en la prensa que dan cuenta de que la mayor parte del presupuesto dominicano de la salud en varias provincias se dedica en su mayor parte a atender a parturientas haitianas estamos invadidos y no hemos hecho nada no hemos tenido el valor de aplicar nuestras leyes fíjate que un presidente que para algunos luce a veces errático como el presidente Trump pero que ha tenido aciertos económicos y aciertos de carácter nacionalista lo apoya una gran parte porque está trazando una política clara de nacionalidad en la frontera en el nacimiento nosotros tenemos una legislación primero que Estados Unidos que establece la naturaleza de la nacionalidad y no hemos tenido el valor de aplicarla la inseguridad ahora el problema de la energía se convirtió en una semana en el principal problema de la gente ya la ilusión de Punta Catalina se perdió porque con Punta Catalina que no opera bien seguimos teniendo un déficit enorme de energía la inseguridad sigue siendo es más la inseguridad es tal Guillermo que yo quisiera que los amigos televidentes me lo recibieran con el cuidado con que yo lo quiero decir porque a veces el tener la oportunidad de venir a un programa tan importante como este y hacer denuncias uno tiene que pensar como lo hace de manera responsable para decir la verdad sin afectar los intereses del país este descontrol de la delincuencia Guillermo y de otras manifestaciones de descontrol del gobierno está causando y poniendo a la república en un peligro grave en su principal renglón de ingreso que es el turismo entre la inseguridad y entre el descontrol del ministerio de turismo y de salud de los hoteles nosotros este año vamos a decrecer sólidamente en el crecimiento turístico ya la tendencia de crecimiento se requebrajó y ahora podríamos tener pérdidas de asientos y de ocupación hotelera en lo que resta del año y no vemos que haya nada no vemos que haya una política que permita mira yo estaba esta semana en Puerto Plata y me fui por el norte y estuve en Nagua el jefe de campaña para Nagua Puerto Plata y esa zona que es una decisión inteligente desde el punto de vista partidario pero criminal desde el punto de vista nacional el jefe de campaña es el ministro de turismo y en términos partidarios está muy bien porque maneja recursos tiene entrenamiento y puede dirigir ahí y aplastar al presidente Fernández pero yo me preguntaba como dominicano que no está en ningún partido político ahora en donde debería estar el ministro de turismo hoy en Puerto Plata y en Nagua o el ministro de turismo debería estar en Estados Unidos en Alemania donde tenemos cancelaciones de vuelos en un momento en que el turismo está en crisis como dominicano yo pensaría que otro debería estarse encargando de Nagua Puerto Plata y Samaná y el ministro de Villa están encargando del principal problema que tiene la república dominicana en este momento que son las cancelaciones de los turoperadores bueno brevemente porque es un acontecimiento aunque sabemos que el periodismo gobernante de ayer y de hoy controla el poder judicial estamos viendo un deterioro cada vez más grande en el poder judicial en la calidad de la justicia mire ahora con el caso de Breck los sobornos o de Breck un tema tan importante mire como están manejando como dicen ex jueces de la suprema corte de justicia es decir respetando a los propios a la propia defensa de los imputados como analiza usted lo que acontece hoy con la suprema corte de justicia para manejar ese tema tan importante donde tantos dominicanos dicen que no están todos lo que deberían estar y donde hay un manejo político del tema soborno de Breck que diría usted yo he visto solo lo que dice la prensa y tengo que hablarte por lo que la prensa dice porque yo no tengo conocimiento de los expedientes mira guillermo la suprema corte de justicia es una entidad que viene en descrédito acelerado desde hace tiempo esta suprema corte de justicia nace con interrogantes con muchas interrogantes yo animaría a los honorables miembros de la suprema corte de justicia a actuar en el marco de la realidad en que a ellos les corresponde administrar justicia para el país y es que la gente tiene aprehensiones de la actual suprema corte de justicia para mí los que están ahí de Odebrecht son culpables pero yo soy abogado yo tengo que tener la ilusión de que su culpabilidad se pronuncie en el marco del debido proceso si hay magistrados que participaron en un grado lo primero que la ley dice es que el juez su imparcialidad no solo se debe a amistad enemistad o compra no se debe a que él no tiene conocimiento previo del caso entonces todo juez que participó en un estamento previo en la elaboración previa de esa sumaria o de las decisiones que se tomaron debería inhibirse porque ya tiene un conocimiento previo y es muy difícil que un juez vaya en el juicio de fondo a cambiar la percepción que tenía de un caso que ya él del que ya él fue partícipe si yo soy tu amigo y es evidente que soy tu amigo yo no puedo aspirar Guillermo a ser tu juez no porque yo sea malo o bueno es porque la ética y la lógica la filosofía del derecho te impone la inhibición ahí hay jueces que pueden ser buenos pero no ha debido ser necesario que los recusen ha debido ser suficiente el conocimiento que ellos tienen del caso o la relación personal con alguno de los imputados para que ellos se inhiban yo lamento que los hayan recusado creo que la suprema debe tener expresión de cuerpo pero la expresión de cuerpo porque el voto de rechazo de la recusación fue unánime no debe llevar a que la suprema vuelva a caer en el descrédito porque que es lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir es que esos abogados van a ir ante el tribunal constitucional porque cuando la presunción de imparcialidad del juez por algún motivo es puesta en entredicho y el juez decide que él va a juzgar de toda manera revela tener un interés personal que es contrario al derecho de defensa del otro el derecho de defensa es un derecho de carácter constitucional es un derecho fundamental garantizado en el artículo 69 numeral 10 de la constitución en consecuencia van a ir al tribunal constitucional y que necesidad tiene la suprema de que el tribunal constitucional eventualmente le rechace esa decisión cuando basta que cinco jueces de las cortes suban y completen la matrícula de la suprema corte de justicia y el país ve el juicio en el que ya de todas maneras no cree lo ve con más tranquilidad yo creo que ahí ni siquiera era una cuestión de derecho sino una cuestión de sentido común es igual que un abogado en Puerto Plata un juez Julio Araujo o a unos colegas entre los cuales estoy yo Guillermo para que te asombres nos amenaza por sentencia con medidas disciplinarias por litigación temeraria porque nuestra cliente que no habla el idioma fue al baño una señora que tenía tres horas sentada y le pide a la otra parte que grabe y pase completo por televisión el juicio en el que él trata de darnos una pela amenazando a la defensa de unos imputados una locura pero es que lo que pasa en la suprema viene así a las cortes el ejemplo de la suprema viene a las cortes y viene a los tribunales de primera instancia no es en la ley solamente en lo que se basa la sana justicia no se basa también en la percepción y la prudencia de los jueces no es que el juez dicte conforme a la norma y amenace y macanea a todo el mundo conforme a la norma no es que el juez aplique la norma con sentido de prudencia y con criterio de humildad y eso es lo que no está pasando en muchos tribunales pero yo sigo sosteniendo Guillermo como dije en la UNFU hace tres días que en mi experiencia en los tribunales encuentro muchos tribunales muy buenos muchos jueces muy buenos muchos jueces dedicados pero no podemos permitir que desde la suprema bajen ejemplos inadecuados para el resto del sistema la prudencia del juez es lo que yo hubiera soñado que ejerciera la suprema en este caso de Odebrecht no es una cuestión solo de derecho es una cuestión de percepción pública todos queremos confiar en la suprema corte de justicia y no solo en que aplica la ley sino en que tiene buen juicio doctor Angel Lockwood queríamos conocer estas opiniones jurídicas porque muchos dominicanos como yo también en todas las familias jurídicas entienden que un constitucionalista como usted una opinión de esa naturaleza era importante usted ha hecho un aporte importante precisamente al tribunal superior administrativo ha hecho un libro de texto no lo teníamos antes muy brevemente queremos que usted nos hable de la obra que usted acaba de presentar a la comunidad jurídica nacional mira el derecho administrativo es Guillermo el derecho que garantiza la calidad de la democracia porque es el derecho que le permite al ciudadano ejercer el control de los ayuntamientos o del gobierno central le permite ante las arbitrariedades preservar sus derechos entonces es un derecho hoy esencial de moda de mucha práctica desconocido para los abogados porque no se es un texto de derecho administrativo lo que se usaba en las universidades eran las notas contenidas en el prontuario del maestro Kundo Amiyama de imagínate tenían 70 años eran de la dictadura no tienen ninguna aplicación en el día de hoy escribí este texto que se entregó a todas las universidades para llenar ese vacío se le entregó al doctor Pereira director de la escuela de derecho de la universidad autónoma conversé con mi amigo Príamo Rodríguez se le entregó a Utesa se le entregó a la universidad nordestana se le entregó a la UC se le entregó a la UNFO a quien agradezco no solo el hecho de que allí se puso en circulación por primera vez sino además que el decano Biagilama un autor muy conocido muy importante revisó el texto lo corrigió el texto de igual manera tengo que agradecer al magistrado Goico Vázquez Goico juez de la Suprema Corte de Justicia porque lo prologó y le pedí humildemente que lo hiciera porque hay pocos magistrados que hayan hecho aportes tan sustanciales como los que recibió la sociedad dominicana a través del Tribunal Superior Administrativo cuando él lo presidió porque ese tribunal le ha garantizado justicia administrativa a la república sin tener una ley y eso es muy difícil para un juez y allí cambian los jueces y llegan jueces muy buenos pero que vienen de otras disciplinas y esos jueces que vienen de otras disciplinas rápidamente tienen que sentarse a prepararse para ejercer para administrar justicia en una disciplina que no tiene ley doctor Agnel Locuart apreciamos muchísimo esta conversación pero perdóname Guillermo brevemente también tengo que agradecer a tratadistas del derecho administrativo como el embajador Olivo Rodríguez Huerta o a constitucionalistas como Eduardo Jorge Prat y al presentador de la obra sus opiniones incluso las pusieron en Twitter y definitivamente al último gran maestro del derecho dominicano que es el doctor Marino Vinicio Castillo a quien agradezco la presentación y que fue generoso al considerar que esta obra según él era una obra destacable de uso obligado en las universidades y para los abogados Doctor Agnel Locuart apreciamos muchísimo esta conversación no tenemos más tiempo vamos a dar esto como su exhortación y nosotros seguimos apreciando mucho su presencia aquí en Aeromundo porque usted es un analista político también es un profesional del derecho pero ante todo un dominicano que aquí en Aeromundo nos piden siempre muchos miembros de la familia dominicana que los invitamos a usted frecuente para analizar este panorama político como usted lo acaba de hacer amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el doctor Ángel Locuart un destacado constitucionalista un hombre público comprometido con el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la República Dominicana y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana lo será el doctor Franklin Alchafermin ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un destacado líder del partido revolucionario moderno aeropuart aeropuart aeropuart